300 300 yo la vivo en una canción que vivo, cada rato yo salgo mucho y me gusta yo soy una persona que me mantengo así como me mantengo pegado a mi esencia me mantengo pegado a mi hermano de cero, los que estuvieron conmigo cuando yo no tenía ni un peso cuando nadie creía en mí y 300 es una canción que yo la vivo la vivo, la vivo aquí yo salgo, tú me vas a mí con todos mis hermanos en los caceríes, tal vez lo que digo a todos mis hermanos, que nos hemos superado hemos hecho para adelante nacimos y criamos en caceríes y sin tener ni posibilidades de echar para adelante y lograr todo esto que estoy logrando es algo que me gusta compartir me gusta compartirlo cuando yo lo logro, todos mis hermanos lo logran cuando yo logro un sueño una meta, la calle la logra conmigo ¿sabes lo que te digo? y así es que nacen este tipo de canciones como 300